En el selectivo regional de judo realizado en el tatami Daniel Alarcón de la Asociación de Judo de Iquique el fin de semana recién pasado, dos figuras locales lograron su clasificación, Loreto Montaño del Club Hiroshima en la categoría 44 kilos, quien se mostró conforme con su clasificación, pero que había que prepararse con todo para las competencias del año. Estuvo súper peleada, hubieron chicos nuevos, harto recambio y estuvo súper fuerte el nivel. En el caso tuyo, ¿cómo está tu preparación para lo que viene? Mi preparación creo que comienza desde ahora, ahora me voy a poner las pilas porque anteriormente es solamente un entrenamiento diario y espero entrenar todo lo posible para poder tener buen resultado en los juegos. Su proyección es mantenerse en el primer lugar del ranking nacional y clasificar para el sudamericano de la especialidad. David Ríos, en la categoría menos 55 kilos o muy conforme con lo realizado en el clasificatorio, ¿nos contó algo del porqué en el judo? Desde los 13 años y yo ahora tengo 17. ¿Cómo te ha ido? Me ha ido bien, excelente, fue algo de un amor, como decir, a primera vista, es como mi pasión. Y yo creo que así deje de entrenar un tiempo, voy a seguirlo haciendo porque ya se volvió algo de mí. ¿La clasificatoria cómo fue? La verdad es difícil porque cada quien tiene sus entrenadores y cada quien le pone lo mejor posible. Y si acá es difícil, afuera es más difícil, así que hay que ponerle más empeño, más entrenamiento, más de todo. Los clasificados iniciaron la preparación con mayor intensidad en los gimnasios de COSAM de Alto Hospicio y Parque Comunal Tatami Daniel Alarcón de la Asociación Iquiqueña. Se trabajará en dos sesiones semanales.